Yo hice leña en la medida. En la medida, son unos grandes y unos chiquitos. Yo estoy haciendo leña grande. Como es para el uso personal. Ahí están jalando de la leña. No que para hacer tarellado. Ahí sale más de las tareas. ¿Y aquella rama la va a partir? Miren el leñón que hice yo. ¿Pero iba a sacar dos? ¿Y para qué más? Ah, ese abajo quedó. Ah, la Shaki lo tenía. Ahí se van jalando de él. Yo le dije, te sentarle. La Shaki le dijeron que se sentara. Para allá. Ahí arriba. Ahí está el machete. Tíralo, pues. Tíralo. Para cortar esa ramiza del trozo. Sí. La Shaki está dándole con todo. Suerte. Por eso es Shakira. Por eso es Shakira. Por eso es Shakira. Es Shakira. Ajá. Aquí todavía hay lo mío. Sí. Hay bastante leña todavía. Ah. Jejeje. Ya mal quedó en el video. Ya aquí. Se cayó. Ya se grabó aquí. No me vayan a ver. Dice Ya tuvo su primera caída La Shaky Mira Están esquivando Creo que de y media va a salir Será que no Tiene mucha espina Están jalando para arriba Para hacerlo Aquí arriba Más despacio Ahorita vamos a terminar Miren que Sacar leña del río Tremendo Yo pensaba hacer todo el palo Pero para Yo creo que mi motosierra Trago agua Si porque muchos zapatos Mira una tarea Dice Cuando llegan apenas 10 leñitos Una tarea Van haciendo ya Una tarea Y el estudio ya se mojo todo Ah si Todos nos bañamos Ya se lavaba Cortar las ramas de ahí Y los palos buenos Se andan Y ustedes ya no hay trazos Ya no Lo que hay que hacer ahorita Ah ya Era poquito Vaya Vaya no Ya no puede Ya no quiere Ya no puede Yo me pregunto Yo siento como que el carburadorcito Si quieren Dejad Acá el palo Ahí van las que Tienen más fuerza Jajajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Ay 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 haciendo unos palos para las pandeñas así como no lo hicieron entre el río, entre el agua pues se puede mojar su suciera y se puede arruinar y por eso es que mejor lo hizo así para que no tenga ningún problema con su suciera y entonces los cachones traen los cachones yo pez un poquito de papá de esa hiermana y de esos noches hay esa ya y acá tienen dos cantos y bota las cachones Tiene mi hermano de ahí. Ella bien vestidita venía, ¿eh? Y no sabía que a mojarse venía. ¿Cómo se hace? ¿Qué te va? ¿Qué haces? ¿Y esas no las van a hacer, pues? Ah, ya. Vamos para un lado. Sí. Va a cortar este. Lo va a cortar ya. Lo va a cortar ya. Se apaga. Se apaga. ¿Se ve? ¿Se ve dentro agua? Ajá. ¿Se ve dentro agua? ¿Se ve dentro agua? ¿Se ve dentro de atrás? ¿Verdad? 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 Sí, es rápido, eh? Sí, es medio. Ahí está Uri aperchando la... La Chaky está haciendo la leña de la guita. Y ahora lo está animando. Y yo estoy amando. Y ellos están haciendo un trabajo cada uno para así terminar luego. la Shaki está cortando la leña delgada ¿qué es? tiene muchas espinas son chutotes grandotes grandotototes si cabal en la mano mi hermana también ya se metió bueno no se metió solo le pasó pero igual ganó muy la motosierra ya no quieres ya no quieres motosierra no entiendo voy a averiguar día en día si es el cambio de aceite yo no entiendo no entiendo no entiendo no hombre no se acuerda cuando dice yo no entiendo ¿qué? me bañé la Shaki se rió porque ya sabía de qué de hitop se hizo el botas en hitop aunque no sé no sé si se escucha mucho donde yo estoy hablando es por el ruido de la motosierra si es que no se escucha ahí dice es porque no se escucha es que la motosierra hace mucho ruido es por eso que no se escucha mi voz no sé si te fijará o no te oí ahí vamos ahí ya también la leña pues ya vamos a terminar digo yo porque ya son los los partos no sé si vamos a seguirlo de hacer parado porque todavía no lo han comportado y está demasiado grueso y se le volvió a apagar otra vez si se le apaga a su motosierra yo le digo que tal vez trago no sé no me voy a rellenar esto bueno hoy sí bueno hoy sí bien bien sacaron algo pero ya falta todavía falta sí es que vamos a jalarlo vamos a jalar ya que la chapa está ahí haciendo el mate haciendo el mate haciendo el mate ahí está haciendo el mate la chapa ahí van a jalar lo demás de la leña vimos la otra caída lo del rudy yo te lo hice para las gallinas así buenísimo llévatelo por ahí échatelo en la bolsa no para que tal vez se tiene un poco ahí la chapa se cayó en verdad si es que se resbaló pero sí cayó como sentada como que se haya mojado en un río andamos sacando leña bueno no sacamos ven cuáles ramas las ramitas las que va sacando de esas ramas bueno la basura pues el caminito sí porque ahí hay un camino donde la señora viene en el bar otro miren pues solo caéndose ya fueron tres horitas solo falta mi hermana ya no ya no se van a cayer si no meten las manos se caen ya si nada he hecho de ley se canzón y ahora se ve ese palo ¿no está? si está muy grande esto ya se había terminado nomás que en la en la condición en la que se cayó el palo si tuviera en el suelo no hubiera más chica de pararte si y caía entre el río mi intención era hacer ese palo pero yo siento que voy a llorar digo vaya solo poner tu voz así en una foto así ve y pérate aquí la vez solo solo decir si váyanse a la como digo Agapito Díaz bueno antes de dejar el segundo video de esta serie miren pues ya no vamos a grabar vamos a seguir haciendo otras cositas aquí y si continuamos va a ser ya fuera de la de la leña si ya entonces acompáñenme si buena luna gracias gracias